El mes de agosto va a ser muy agradable, es un mes en el que te reencuentras, un mes en el que te vas a sentir muy bien contigo, es un mes en el que vas a estar tratando de buscar la armonía en tu vida por encima de todo. Y qué bueno, porque ser un poquito egoísta te va a ayudar bastante este mes. Porque este es un mes en el que tenemos que dedicarnos a preparar nuestra tierrita para sembrar. ¿Por qué? Porque tenemos el fin de año ya encima de nosotros y nadie quiere llegar a diciembre pensando este año fue inútil. Se nos acabaron los tiempos de estar viendo quién nos va a resolver, ahora depende de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Con qué contamos para salir adelante? Y Libra va a tener muchos recursos este mes. No sólo en lo que respecta a su vida personal, también a la profesional, a la vida afectiva, a la económica. Porque la suerte va a estar del lado de Libra durante todo el mes de agosto. Ahora sí que lo que no quieras hacer no lo vas a hacer nada más, porque todo se va a estar poniendo de modo para que tú avances. Tú generalmente quieres ver a todo el mundo feliz. Y esto es muy bueno porque eso te va a ayudar mucho a que la adversidad de este mes de agosto no te haga ni cosquillas. ¿Por qué? Porque si algo te sale mal, tú vas a decir, bueno, esto me salió mal, pero lo que sigue me va a salir bien. Y esto te va a ayudar a superar muchas dificultades este mes. ¿Por qué? Porque Libra ha tenido un añito que, madre mía, has aprendido de tus errores, has tenido cosas buenas, no te voy a decir que no, pero has tenido muchas situaciones difíciles a lo largo del año que ya llegaste a un punto en el que tú solito te estás diciendo, yo este mes avanzo porque tengo que avanzar porque ya me cansé de esperar. Y fíjate que qué bueno porque esa es justamente la actitud que deberíamos de tener todos este mes de agosto. Porque Libra este mes va a estar con esa mentalidad de que, bueno, ya me pasó, no hay mal que por bien no venga. Y si eso me salió mal, por algo bueno tiene que ser. Y te digo que estás en lo correcto, Libra, porque cada que nos sucede algo malo es porque se nos está evitando algo que viene malo para nosotros o que nos puede perjudicar de una o de otra manera. Y tú este mes de agosto es como vas a estar viendo la vida. Hay un obstáculo, me detengo y espero, porque con toda seguridad algo no va a ir bien. Y esa paciencia, el esperar, es lo que te va a llevar a tener éxito este mes de agosto. Otra cosa agradable que trae para ti el mes de agosto es que van a caer los telones, mis ángeles. Y la gente de Libra se va a estar dando cuenta de cuáles son las personas que han estado jugando con una doble cara. De esta manera ustedes van a tener la opción de continuar esas relaciones o de dejarlas, pero eso sí. Si deciden dejar esas relaciones va a ser con pleno conocimiento de causa, conscientes de qué es lo que ustedes están eligiendo y para bien o para mal, ustedes se van a mantener ahí porque ustedes quieren. No porque nadie me los obligue o porque alguien quiera que ustedes sean infelices, ¿no? Son únicas y exclusivamente las decisiones que están tomando ustedes. Y para bien o para mal siempre está eso, pues yo digo que bien en nuestras vidas. Que si nos va a ir o nos va mal no tengamos que buscar culpables y nosotros entendamos que nosotros somos responsables tanto de lo bueno como de lo malo que pasa en nuestras vidas. Por otro lado, agosto va a levantar la moral de la mayoría de la gente de Libra que no les extrañe si de repente se les mete en la cabeza que tienen que adelgazar o que tienen que agarrar una rutina de ejercicios o que van a cambiar su dieta o que de repente ya no quieren comer más carne porque vieron un documental de las vacas y que ya no quieren ustedes ser parte de esa cadena alimenticia. Así es de que ahora van a ser veganos. Ah, no, mira, ahora voy a traer el cabello rojo o voy a ser rubia, ya no quiero traer el pelo negro. Espero que no les extrañen los cambios porque esto es parte del mes de agosto. Un Libra renovado, un Libra que va a tener ganas de ver su vida diferente y por qué no cambiar un poquito el aspecto físico con uno que lo haga que se sienta más seguro, más feliz consigo mismo. Libre este mes va con todo. Ya sacó el escudo, la espada, la lanza y va listo a luchar por lo que tenga que luchar. Pero eso sí, antes muerto, qué sencillo. Ah, pues lo que creían si la gente del Libra es muy coqueta, son sensuales, son elegantes. ¿O qué creen ustedes que esa sonrisa maravillosa que tienen no les cuesta trabajo? Claro, pero el convertirse en guerreros este mes de agosto no quita que sigan siendo unos coquetos. Y si van a ir a la guerra, van, pero eso sí, bien peinados y bien arreglados. Pues qué caray. ¿Y esto es raro? Claro que no, la gente del Libra es hermosa por dentro y por fuera. Y este mes, mis angelitos, van a estar como el sol irradiando belleza para todos lados. Y aquí es donde entra nuestro pero del mes de agosto. Hace muchos años me contaron una fábula de un sapo que estaba en un charco. Entonces el sapo todos los días veía al montón de luciérnagas en la noche que iluminaban la noche. Y a él le daba mucha envidia. O sea, no soportaba que él tenía que estar encima de una hoja cruando mientras que ellas podían volar. Y que aparte eran hermosas porque despedían una luz que él no tenía. Entonces cada día trataba de comerse a esas luciérnagas. Y un día una de las luciérnagas le dijo, Oye sapo, ¿qué te pasa? ¿Por qué siempre nos estás atacando? Ni te gusta comer luciérnagas. ¿Por qué siempre estás tratando de comerte a mis hermanas y a mí si nosotros no te molestamos? Y el sapo se le quedó viendo y le dijo, ¿cómo que por qué? Porque brillas. Al sapo lo que le molestaba era el brillo de esas luciérnagas. Y este mes de agosto, Libra va a ser una luciérnaga. Va a tener mucho brillo. Y hay que tener mucho cuidado con los sapos que te están rodeando. Hay que estar bien atentos a que esas personas que están a tu alrededor no sean personas que te están envidiando y están buscando la manera de perjudicarte. O bien que sean esos enemigos con su careta de amigos que simple y sencillamente están a tu lado para escucharte hablar y después transcribesar toda la información que tú les estás dando. O decir cosas que tú no dijiste. ¿Por qué? Porque les molesta tu brillo. Y de alguna manera van a tratar de opacarte. Muy atento este mes con eso, Libra. Porque estos enemigos ocultos no van a dudar en hacerte daño. Y sí, yo sé que tú no le haces daño a nadie ni le deseas mal a nadie, pero por eso son malas personas. Porque esa gente no necesita que tú le hagas algún tipo de daño o que tú te metas con ellos. Esas personas no te quieren simplemente porque tú tienes lo que les falta a ellos. Ya sea la sensualidad, ya sea que eres una persona agradable, ya sea que eres una persona muy profesional, ya sea que has logrado muchas cosas en tu vida a base de tu trabajo. Y hay gente que simple y sencillamente no entiende que en esta vida nadie tenemos las cosas de manera gratuita. Las cosas que tenemos en nuestra vida, sean materiales, sentimentales o de la forma que tú quieras, son cosas que nos ganamos con nuestras acciones y nuestras actitudes. Pero hay personas que todo esto lo quieren regalado y cuando no lo pueden tener, odian a la gente que sí lo tiene. Así es de que este mes, mucho cuidado con esa gente, aléjate de los chismes, trata de no hacer comentarios de nadie. Y sobre todo en tu lugar de trabajo, si tú escuchas que están hablando mal de alguien, ni te molestes en quedarte. Simple y sencillamente, media vuelta y vaya, oye, ¿tú qué opinas? Yo no opino nada de nadie, cada quien es como quiere ser, con tu permiso me tengo que retirar. No me le des alas a los alacranes porque te pican. Por otro lado, hablando de trabajo, vas a estar listo y decidido a alcanzar tus metas. Estás lleno de proyectos, hay que empezar a bajar esos proyectos, hay que aterrizarlos. Vas a encontrar el apoyo que necesitas para llevarlos adelante, pero eso sí, que no sepa tu mano izquierda lo que va a ser tu mano derecha. Mantén tus planes dentro de tu oficina, calladito, en tu privacidad y no los comentes para evitar que se te adelanten. Hay que tener mucho cuidado con las personas que nos estamos rodeando este mes, acuérdate. En el trabajo no tenemos amigos, son competencia, mis angelitos, y eso es bueno que lo recuerdes durante este mes, para que te ahorres desilusiones y que te me vais a poner tristito. En cuanto a la economía, pues Libra puede tener algunos altibajos durante el mes de agosto, pero nada que no puedas resolver. Hay que dejar el orgullo de lado y si te sientes en la necesidad de pedir un préstamo, pues ni hablar este Libra, ahora sí que como dice el dicho. Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Es decir, mis ángeles, tenemos muy buenos tiempos en ocasiones y en otros, pues no están buenos para nada, y si ocupamos ayuda hay que pedirla. No te van a decir que no, tú relájate y las cosas vas a ver que se componen. Pero eso sí, Libra, pedimos lo que podemos pagar, nada que vaya más allá de lo que podemos pagar. Por otro lado, este mes de agosto, no tengas duda en tomar decisiones, piensa bien lo que quieres hacer y adelante, debes de confiar en ti. Ten la seguridad de que todo va a ir bastante bien, ¿por qué? Porque estás totalmente centrado en salir adelante, y esto es bueno. Eso sí, si estás listo para emprender algún tipo de negocio, asegúrate que cualquier cosa que vayas a hacer esté bien planeada. Pregunta a la gente que sabe un poquito más que tú, a la gente que ya se está dedicando a esa actividad, y después tomas decisiones, no antes. Este mes de agosto, indudablemente, vas a tener suerte, las cosas te van a salir muy bien, pero esto no quiere decir que no revisemos y planeemos nuestras cosas. Entonces, acuérdate que eso de dormirnos en nuestros laureles generalmente nos trae problemas. Y este Libra es un mes para echar toda la carne al asador. Hay que esforzarnos por nuestros sueños, por nuestras metas, y no hay que tener miedo al éxito. Este mes a ti todo te va a salir bien, pero necesitas estar concentrado en lo que haces. Hay que liberarnos un poquito de los problemas que tenemos en casa y dedicarnos a trabajar. En casa los problemas no se van a terminar jamás, porque siempre hay. Pero las oportunidades, acuérdate que pasan una sola vez. Y hay que estar muy atentos para no dejar ir esas oportunidades que te van a aparecer durante el mes de agosto. Este mes de agosto es un mes en el que Libra debe de confiar en quién es profesionalmente hablando, hacia dónde va y qué es lo que quiere lograr. No es un buen mes para dudar ni para estar jugando con el hubiera o para pensar si la suerte nos va a ayudar y vamos a tener un golpe de suerte. Ese tiempo se acabó, estamos cerrando prácticamente ya nuestro año. Lo que se requieren son acciones, mi ángel, es ponernos a trabajar, olvidarnos de todo lo que pasa a nuestro alrededor y dedicarnos a nuestro trabajo, centrarnos en nuestro trabajo. Y vas a ver que no te vas a arrepentir, porque este mes de agosto va a ser muy bueno para ti, Libra. Pero, porque aquí está el otro pero para Libra, cuidadito con los excesos. Vamos a tratar de moderarnos. Entendiendo, mis ángelitos, que lo que no hicimos en todo el año no lo podemos hacer en cuatro meses. Vamos a irnos con calma, haciendo nuestras cosas con tiempo y no desesperándonos. Todo lleva tiempos, mis ángeles. Y si queremos que las cosas nos salgan bien, hay que dar pasos cortos y seguros. De nada nos sirve correr, porque vamos a llegar al mismo punto, pero con muchos riesgos. Todo bien pensado, todo muy bien meditado. Vamos a cuidar este mes lo que hacemos. Vamos a cuidar lo que nos comemos. Vamos a cuidar nuestras horas de descanso. Vamos a cuidar nuestras relaciones personales para que este mes sea perfecto. ¿Por qué? Porque todo está listo para que te vaya bien. Pero se necesita que tú quieras que te vaya bien. Ahora bien, en el amor para los casados. En temas de amor, la gente de Libra este mes se puede sentir un poquito desilusionada de sus parejas. Pero aquí es importante recordar que a la gente la tenemos que aceptar tal cual es. No podemos quitarle a la gente lo que no nos gusta. Eso no funciona así, mis ángeles. La gente viene en paquete con cosas que nos gustan y cosas que a lo mejor no nos gustan. Pero cuando amamos, tenemos que aceptar a la gente como está. Con sus cualidades, con sus defectos. Y pues, ¿qué nos queda, mis ángelitos? No vamos a estar tan exigentes este mes. No podemos hacer que nuestra pareja cumpla nuestras expectativas porque eso son expectativas. Una cosa es lo que nosotros queramos y otra muy diferente lo que es. Así es de que este mes tratemos de no querer cambiar a nuestra pareja. Y por otro lado, los casados, mis ángeles. La pareja, pues es nuestra pareja, no es la pareja de nuestra familia. Vamos a tratar, tanto hombres como mujeres, de no permitir que la familia se meta con nuestra pareja. Es que ese gordo, ese calvo, pues es tu gordo y es tu calvo y nadie tiene por qué decirle ni gordo ni calvo. Y la única persona que puede evitar este tipo de cosas eres tú, diciéndole a la familia, oye, ese es mi gordo o es mi calvo, pero yo a ti no te permito que le llames así. En el caso de los hombres, ¡ay, ahí viene la holgazana de tu mujer, la vieja fodonga esa! Pues, ¿qué crees? Es la holgazana y la fodonga tuya. Pero tu familia no tiene por qué meterse porque ni la mantienen a tu pareja, ni tampoco la aguantan y, pues, no tienen nada que opinar. Cada quien con sus gustos y lo que quiere tener en su casa. Esa mujer fodonga o como esté tu mujer, esa es la tuya. No permitas que tu familia te le ponga apodos y mucho menos que se metan en tu vida de pareja. Este mes es bien importante que Libra se ponga la batería en este sentido y ponga límites con la familia. De esta manera se van a estar evitando muchos problemas personales, mis ángeles. Porque su pareja no me les va a estar dando quejas y ustedes no se van a estar enojando cada que les dicen algo de su mujer o de su marido. Porque, pues, ustedes por no pelear no dicen nada. Y acuérdense que el que calla otorga. El que no dice nada es porque está aceptando lo que le están diciendo. Y el día que exploten, pues, les van a decir, oye, pues, te estuvimos diciendo más de un año y nunca dijiste nada. ¿Por qué de buenas a primeras te molesta? Entonces, mis ángeles, respeto para que nos respeten. Eso es lo que hay que decir en casa. Si yo no me meto con las parejas de mi familia, nadie tiene por qué venir a meterse con la mía. Así es de que muy atentos a defender a sus parejas en casa y a dejar muy claro que si quieren respeto tienen que dárselos primero. Porque estas parejas, sobre todo cuando hay niños, van a ser sus parejas eternamente, mis ángeles. Porque siempre va a haber eventos donde van a volver a convivir aunque se separen. Y que mejor si llevan una buena relación. Y mejor aún, si se llegan a separar, que no sea por las familias. Porque les dicen tantas cosas que los llevan a tomar decisiones que no quieren tomar. Pero los hacen dudar de que la persona que está a su lado es realmente la persona que ustedes quieren. Yo hace unos años tenía un amigo del signo de Libra, al que en la casa siempre le estaban criticando a la pareja. ¿Qué pasó? Terminó por divorciarse. Cuando su mujer se fue a vivir a otro lugar, el hombre se dio cuenta que esa era la mujer de su vida. El problema fue, mis ángeles, que ella comenzó una relación con un exnovio de ella y se volvió a casar. Y este hombre a la fecha ya no se ha vuelto a casar, sigue soltero y sigue añorando a la mujer que dejó ir. ¿Por qué? Por escuchar a la familia. La familia no vive con sus parejas, mis ángeles. Así es de que a defender esas parejas y a mantener sus matrimonios, sobre todo si ustedes aman. Yo no digo que no. Las parejas que ya estén un poquito fracturadas, pues vamos pensando en un hasta luego, de una manera cordial, sin pelearnos y viendo lo mejor para los niños. Pero las parejas que están bien, hay que defender sus matrimonios. Hay que cuidar sus relaciones, porque si no las cuidan ustedes, nadie las va a cuidar, mis ángeles. Y bueno, en el amor para los solteros, no, mis ángeles. Ustedes van a ser un metro de terciopelo, con trato suave, agradable, coquetos, hermosos. No me les va a faltar el amor durante todo el mes de agosto. Pero hay que ser cautos, mis ángeles, entendiendo que no podemos, como dice la canción, decirles a todos que sí, pero no decirles cuándo, ¿verdad? Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Ustedes son coquetos en su manera de actuar y muchas veces mandan mensajes equivocados, mis ángeles. Muchas veces son amables y la persona no les gusta. Pero ustedes, con su coquetería que tienen tal naturalita, mandan un mensaje equivocado. Este mes, mis ángeles, que no sea que por no quedar mal, porque, ¡ay no, pobrecito de fulano o de mangana! Me resulten con un novio o una novia que ni les gusta ni les agrada, pero ¡ay, pobrecito! Le van a hacer más daño a esas personas, mis ángelitos, si les siguen la corriente, que si me los paran en seco y les dicen, ¡oye, me encantas como amistad, pero no como relación! ¡Oye, yo soy así con todo el mundo, no es exclusivo para ti! Vamos a evitarnos problemas y que se les peguen personas de las que después va a ser muy difícil liberarse. Este mes les ofrece un poquito de todo, mis ángeles. Amor, relaciones románticas, me les va a traer un poquito de diversión, sobre todo de la nocturna, mis ángelitos. Porque van a traer ustedes la necesidad de pasar buenos ratos. ¿Por qué? Porque van con todo este mes, también la gente de Libra va a estar muy decidida a salir adelante y van a ocupar distraerse de alguna manera. Así es de que no les extrañe si de repente tienen ganas de irse a bailar o de irse por ahí a tomarse una copita. Pues todo es parte, mis ángeles, de empezarnos a preparar para el fin de año. Y entre mejor esté ese ánimo, mejor. Pero ya lo saben, nada de andarme aceptando personas que no les gustan o no quieren. Y en cuanto a las aventuras que tomen estos meses, asegúrense de que esas personas no tengan compromiso para que se ahorren problemas. Y si me les van a vender historias de amor, asegúrense de estar conscientes de qué es lo que está buscando esa persona y qué es lo que quieren ustedes. Hay que cuidar el corazoncito, mis ángeles, porque eso de que no lo estén fracturando a cada rato, no es bueno. La vida en agosto para Libra va a ser hermosa, va a ser divertida, va a estar llena de aventuras. Pero pues bueno, mis ángeles, no esperen que todos se los pongan en charola de plata. Hay que buscar un poquito de esto y hay que encerrarnos menos, pero eso sí. Recordando, mis angelitos, que los cubrebocas no son una maca para la papada. El cubrebocas hay que usarlo, nos guste o no, ahorita en este momento es parte de nuestro guardarropas, se puede decir. Asegúrense de cubrirse bien esa naricita y la boca, de que no haya espacios por donde les pueda entrar salivita ajena. Y véanlo por el lado amable, sobre todo las chicas, olvídense del mal aliento, mis ángeles, olvídense de que ya se les pintaron los dientes con el lápiz labial. Igual los señores, vamos a verle lo bueno a todo lo que nos está pasando. O sea, el cubrebocas yo no digo que no, no es cómodo, mis ángeles, pero sí es necesario. Y también tiene su parte sexy, imagínense que andan por allá el medio oriente con unos ojos hermosos. Y pues ahora sí que cómo será el rostro de esa persona sin el cubrebocas. ¡Ay, qué emoción, no! Vamos a encontrarle lo divertido a todo y vamos a ser felices este mes. ¿Por qué? Porque para Libra me le espera un mes muy agradable, sobre todo para los solteros. Así que sonreír, a trabajar mucho y a divertirse, mis ángeles. En el trabajo, como ya les dije, pies de plomo, mis angelitos, porque ustedes brillan y van a tener bastantes sapos en su trabajo. Hay que tener cuidado en la manera en la que se expresan. Hay que ser, sobre todo, muy discretos en la manera en la que se manejen. No se me queden a escuchar chismes bajo ninguna situación, no den de qué hablar. Y si hay rumores, hay que aclarar esos rumores, aunque no sea lo que más les guste a ustedes andar discutiendo. Pero pueden aclarar los rumores sin necesidad de discutir. ¿Quién te dijo eso, fulana de tal? ¿Sabes qué? Mira, yo no lo dije, si gustas, tráeme a la persona. Y ahorita lo aclaramos, yo no tengo intención de discutir con nadie, pero tampoco me gusta que mi nombre se ponga en duda. O también pueden lanzar un aviso dentro de la oficina de una manera bien sencilla. Si agarran a las dos personas más chismosas, les invitan el café y les platican. No, es que hoy ando nerviosa, porque fíjense que una persona andaba hablando mal de mí, no, yo le dije a la otra. Ahorita mismo vamos con la persona y me aclaras, porque yo soy así. A mí no me gustan los mitotes. Si hay un mitote, lo aclaro en el momento. A partir de ahí, mis angelitos se las van a pensar más y me los van a meter en algún chisme. Pero esto no quiere decir que no se anden con cuidado, sobre todo en lo que se refiere a comentarios de compañeros de trabajo y de jefes. Yo digo que lo que mejor resulta es media vuelta y me quito el problema. Agosto, si bien es un muy buen mes para avanzar en tu trabajo, tampoco no esperes mucho de tus compañeros de trabajo, porque puedes tener algunas traiciones o que de repente, por las necesidades económicas que tenemos ahorita, pues quieran ir un paso adelante de ti, quitándote algún cliente o alguna idea. Así es de que, como les dije hace unos momentos, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Dedíquense a trabajar y no den pie para que me los metan en ningún tipo de problemas. No tengan miedo a expresarse con sus jefes de cuáles son sus proyectos. Hay que tratar de avanzar un poquito, dejando la comodidad que hemos tenido hasta este momento. Y vamos a arriesgarnos, mis ángeles, porque no se van a arrepentir. Vamos a dedicarnos a trabajar. Esa persona que solamente nos quita el tiempo, hay que quitarla. Vamos a dejar eso de que me voy dos horas a desayunar y voy a platicar por teléfono. Y vamos a dedicarnos a trabajar. A fin de mes ya me platicarán cómo les fue y les puedo asegurar que me van a decir, abuela, este mes me fue muy bien. A lo mejor no van a ver dinero este mes, pero sí es un mes maravilloso para iniciar buenos proyectos. No me les va a faltar el dinero, mis ángeles. Pero sí es tiempo de sembrar. ¿Para qué? Para que cierren muy bien el año. Y no nada más porque quieren hacerlo, porque pueden y porque así va a ser. Y ya lo saben, si me les aparecen por ahí algunos obstáculos en el camino. Nada de preocuparse porque ustedes pueden con eso y con más. Este mes a libra lo único que me le puede esperar es el éxito. Pero hay que trabajar por ese éxito, ¿de acuerdo? Con el dinero, mis ángeles, pues la misma recomendación que les he estado haciendo. No se me vayan por sueños. Hay que guardar dinero. Si no ocupan algo, no gastamos. El dinero está más seguro en nuestro bolsillo. Y nada de andar ofreciendo préstamos y sacando a todo el mundo de sus problemas. Porque en el momento que ustedes estén en problemas, nadie me los va a sacar. Así que hay que guardar el dinero y tratar de no gastarlo antes de ganarlo. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, hay que tener mucho cuidado con no ponernos demasiado exigentes. Con no estar como niños chiquitos con caprichos de yo quiero, yo quiero y yo quiero tener. Y a llorar y hacer escándalo porque no nos dan lo que nosotros queremos. Vamos a comportarnos como adultos, mis ángeles. No vamos a exigir más de lo que damos. Pero tampoco vamos a permitir que la familia se aproveche de nosotros. Hay que saber decir alto y sobre todo lo que les aconsejaba de las parejas a los casados. Sean casados, solteros o como sean, respeto para que los respeten. Si la familia espera respeto por parte de ustedes, tienen que respetarlos. Y ustedes también tienen que respetar a su familia para poder exigir que me los respeten a ustedes. Pueden tener un periodo durante el mes de agosto en el que se sientan infelices. Mis ángeles, la felicidad la trabajamos nosotros. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor de posesiones materiales es algo que hoy lo tenemos, mañana puede haber, no sé, un temblor, un terremoto, una inundación y nos despedimos de todo lo que tenemos. La felicidad está dentro de nosotros, es cómo vivimos, en qué pensamos, a quién amamos, cuáles son nuestras ambiciones. Esa es la verdadera felicidad, el aceptarnos, mis ángeles, el trabajar para ser felices nosotros, pero dentro de nosotros. Todo lo material que tenemos son cosas que nos hacen felices y nos gustan, pero al final cuando nos vamos lo único que nos llevamos son las sensaciones de haber tenido algunas cosas. No centremos nuestra felicidad únicamente en nuestros bienes materiales. También hay que ver las cosas que no tienen un valor material, pero que tampoco no las podemos ir a comprar al supermercado ni a una tienda, porque no tienen un precio comercial. Vamos a cuidar nuestros afectos, nuestras relaciones y vamos a buscar cosas que nos hagan sentir bien, cosas que nos hagan felices, cosas que nadie nos pueda quitar, mis ángeles. Cosas que no podamos perder si tiembla, si hay un terremoto, o pase lo que pase. ¿Por qué? Porque están dentro de nosotros. La felicidad, como yo siempre les digo en este canal, es una elección personal, es algo que decidimos nosotros, mis ángeles, y hay que trabajar en eso este mes. Y bueno, ya me alargué muchísimo con ustedes también. Líbrate de Seúl, mes de agosto lleno de bendiciones, lleno de alegría. Hay que trabajar mucho en el tema de los sapos, de alejarnos de la gente que nosotros sabemos que nos envidia, y créeme que vas a tener un mes bastante agradable. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, nos vemos pronto con algún otro tema interesante. Y ya lo saben, mis ángeles, si les gusta que las regañe la abuela, pues suscríbanse a mi canal. Y si tienen amiguitos que necesitan jalón de orejas, compartan, por favor, mi vínculo para jalarle las orejas a más personas. Y que así no sientan que nada más los regaño a ustedes. Ya saben, hay que compartir los regaños. Y bueno, mis ángeles, los quiere su abuela virtual. Cuídense mucho y aquí nos vemos con alguna otra cosita después. Muchísimas gracias por su tiempo y por escucharme. Gracias por ver el video.